Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners Vamos a continuar con la parte 3 de la casa del placer Vamos a buscar este antro de perdición y lo vamos a cerrar Y de paso a ver si encontramos a un chaval que se ha perdido Que nos ha dicho la hermana que vino aquí, no se sabe con qué intenciones Y que se ha perdido, muy bien Bueno, lo dejamos en el anterior vídeo aquí, que íbamos a registrar la cama Y vamos a ver, vamos a coger la hojita y vamos a tirar En la cama a ver que tenemos Cogemos Un 9 Un magnífico nada, en la cama no hay nada No estoy teniendo mucha suerte En esta aventura Pero bueno, también me estoy con alguna cosa Nuevo turno Vamos, bueno, nos vamos a entrar ya con el enano 1 2 3 Lo voy a poner aquí El bárbaro 1 2 3 4 1 Y 2 Se va a quedar aquí y luego va a cerrar la puerta 1 2 3 4 1 Y se va a quedar aquí La maga Muy bien Nuevo turno Vamos a hacer nuestra tirada de amenaza Un 5 Nada, no sube la amenaza De momento Y vamos a registrar la habitación Este pequeño dormitorio Que es donde estamos A ver si sale alguna cosa De aquí Un 55 Con lo cual hay tesoro Porque la tirada es una tirada de percepción Más 20 Porque están registrando todos los héroes Así que Solo fallaba con un 90 Vamos a ver qué sacamos Activaremos otra trampa Ahora lo veremos Un 39 No, no hemos activado Un tesoro Un tesoro corriente Bueno, pues vamos a Robar Vamos a cortar el mazo Venga, una cortadita Aquí Moneda Pues mira Unas moneditas Unas moneditas Ingredientes Vale Directamente a las monedas Tres dados de 20 Pues venga Uno Dos Y tres Tres dados de 20 Ahí va Bueno No está mal 14 y 14 28 30 40 piezas de oro Para la saca Voy a apuntar Y continuamos Muy bien Nuevo turno Amenaza Un 8 Sí Esta vez Si hay tirada de amenaza Vamos a ver Tenemos amenaza 12 A ver Que está de dado Un 14 Con lo cual Sube uno La amenaza A 13 Bueno Eh Nuestra mediana Se va a colocar Uno Y dos Y Eh Nuestro bárbaro Va a cerrar la puerta Y va a poner una cuña Puerta cerrada Bueno Bueno no No va a poner una cuña Pero si va Si va a cerrar la puerta La puerta va a estar cerrada Porque Si no es por aquí Luego vamos a tener que dar la vuelta A registrar estas cosas Pero bueno Vamos a dejar la puerta cerrada Que no va mal Eh Nuevo turno Vamos a tirar por amenaza Un 3 Nada Eh Nuestra ladrona Va a meter el espejito Debajo de la puerta Y va a ver Que habitación viene aquí Misión secundaria Mmm Entonces Aquí está el tema del hermano Vamos a ver Que es lo que pasa Eh A ver Hemos encontrado al chavalín Vamos a leer Que es lo que Acontece Bien Pues recordamos que Una muchacha Eh Se presentó Y Y su hermano Fue a la misma mamorra Que vamos nosotros Al Fue al lupanar El hermano fue al lupanar En la vuelta Vamos a ver Eh La habitación nos erivo Cuando los héroes Abre la puerta Se dan cuenta De que ya hay una pelea Una pobre alma Está luchando Desesperadamente Contra varios enemigos Pone al luchador solitario En la esquina Más alejada Luego tira dos veces En la tabla de encuentro Y pon Su resultado Tan pegado al valiente Como sea posible Si hay arqueros Ponlo tan lejos Como puedas del luchador Pero nunca En las dos casillas Cercanas a la puerta Donde entran los héroes Es El turno del grupo Los enemigos Solo Atacarán A los héroes A partir De ahora De acuerdo O sea Tenemos que coger La La sala Que apartamos Y colocarla Así que Vamos a hacer Dos tiradas En la tabla de encuentro A ver que es lo que nos sale Muy bien Pues vamos a preparar todo Muy bien Esta es la habitación Que había aparte Que es una biblioteca Dice Se siente como si el aire Hubiera estado En esta habitación Durante mucho tiempo El polvo cubre Todos los estantes Y libros de esta sala Parece que no había No cabían todos Y por ello Hay montones De libros por el suelo En medio de la habitación Hay una mesa Probablemente Destinada a la lectura Hay tres librerías En una mesa Y una mesa de habitación Todas pueden ser Registradas Correcto Vale Vamos a hacer las tiradas Dos tiradas De encuentro Como nos dice la misión En la tabla de bandidos Muy bien Un 17 Y un 18 Vale Ahora vamos a ver 17 y 18 Que resultados son Vamos a buscar Bien 17 Más 30 Y 18 Más 30 Serían 47 Y 48 Vamos a ver Que tenemos por aquí 43 44 47 Y 48 Ogro Berserker Buf Con un mayal Y armadura Uno Dos Ogros Berserker Pues el muchacho Está entretenido Con dos Ogros Berserker Está ahí Pues nada Iba a estudiar Seguro Sí Al Burdel Voy a estudiar La biblioteca del Burdel Claro Claro que sí Bueno Pues voy a buscar Dos Ogros Berserker Madre de señor Muy bien Ya he preparado Dos Ogros Berserker Solo tengo una miniatura De oro guay Este es un ogro Bueno Y que simula Un ogro Berserker Y nuestro coleguita Ahí en una esquina Porque nos dice Que coloque A nuestro luchador solitario En la esquina Más alejada Pues entiendo Que la esquina Más alejada Pues será esta Bueno También me valía esta Esta también me vale Venga Vamos a ponerlo en esta En esta esquina Y a los dos ogros Pegado a él Intentando darle Creo yo Que es lo más óptimo O por lo menos así Para que quepan los dos Matar Dice Tira dos veces La tabla de encuentro Y pone Su resultado Tan pegado Al valiente Como sea posible Al valiente cadáver Si hay arqueros Bla bla Dice Es el turno del grupo Los enemigos Solo atacarán A los héroes A partir de ahora Vale Tenemos que tener en cuenta Una cosa Vale Nosotros Hemos visto Con el espejo Esto que está pasando Pero tenemos que abrir La puerta Ver si la puerta Está abierta Si tiene trampa Etcétera Vale Con lo cual Lo que voy a hacer primero Es que Hemos visto por el espejo Que hay unos ogros Están diciendo Cuidado que hay unos ogros Vamos a tirar Por si está la puerta Abierta O cerrada Y con trampa O sin trampa Está sin trampa Y abierta Con lo cual Vamos a gastar Nuestra acción En abrir La maravillosa puerta Y iniciar Nuestro turno De combate Es el turno Del grupo Los enemigos Solo atacarán A los héroes A partir de ahora Vale Dice que es Nuestro turno Habrá que coger La bolsa de iniciativa Y prepararla Así que voy a ello Muy bien Los ogros Al ser enormes Cada uno tiene Dos Fichas de iniciativa Así que son cuatro Y los héroes Tienen cuatro Fichas Más uno Por líder Veloz De la maga Más dos Del espejo A ver Cinco Dos del espejo Y más uno Por oído fino Estas no sobran Vale Bien Pues esto es Bueno Las habilidades De los ogros Son Enormes Lo cual nos hace Que siempre Que tenemos El daño Tiramos dos veces Siempre Y nos quedamos Con el resultado Más alto Siempre Los ataques Poderosos Siempre tienen Uno más De penetración De armadura Tienen un token Más en la bolsa Y Y No recuerdo Que más Ahora lo mira D Creo que había Algo más por ahí El frenesí Es pasivo Con lo cual Siempre está en frenesí Si daña un héroe Ahora un ataque Normal Inmediato Adicional Y además Tiene uno más De penetración De armadura Con lo cual El mayal este Pues tiene Uno más De penetración De armadura Que por cierto Miraremos En el mayal Si La penetración De armadura Que tiene Bueno Son Los mayales Que tienen Son inmanejables El primer El primer golpe Que ven Que ven Tiene más Cuatro Al daño Y tenemos Más cinco Para Darle Y aparte Si el objetivo El objetivo Pierde un punto Un puntuación Si el daño Que no hace Es impar Uno de armadura Y dos de armadura Natural Ojo Ojo 34 puntos De vida 50 de HC Menos cinco Más cinco Pues Quedan cero No tenemos Un negativo Ni un positivo Y el barrido Pues ahora vamos a consultar La regla de barrido Vale Aquí está Enorme La criatura Es enorme Y eso Lo hace más fácil De acertar A distancia Su tamaño También Le permite Causar Gran daño Las tiradas De daño Las realiza Dos veces Y escoge La más alta Vale Tiene la habilidad De arma Alcance Que permite Atacar Dos casillas Y añade Una ficha Extra Iniciativa Ocupón Vale Ya sabemos Que tiene alcance También Que eso Se me da De vida Cuando atacan Cuando hacen Un ataque poderoso Ganan Penedección De armadura Dos Correcto Vale Aquí te habla Del movimiento Vale Bien Pues tiene Si hace ataque poderoso Dos Tienen alcance Y Hacen más daño Bien Y ahora El frenesí Gana un golpe extra Cuando causa daño Y Uno De penetración De armadura De acuerdo Y además No está limitado Esto está En frenesí Continuo Por último El barrido Vamos a ver El barrido Barrido Aquí está Puede hacer Un poderoso ataque En el área Que si tiene éxito Usa su habilidad De combate Empuja a todos Los héroes En la zona De combate Hacia atrás Una casilla Causando la mitad De daño Normal Redondeando Hacia abajo Pero También forzando Una tirada De destreza Puede ser esquivado Pero no bloqueado En ocasión El monstruo Tendrá la oportunidad De golpear A otros héroes Solo se realiza Una tirada De dados Y se comprueba Y se compara Con lo que requiere Cada héroe Si falla Eso significa Que el héroe Se cae Y debe gastar La siguiente acción En levantarse Y si el héroe Está contra un muro Y no puede El daño No es reducido Y la tirada Para caer Se realiza En esta misma casilla Cualquier héroe Situado atrás Detrás de un héroe Empujado También se mueve Hacia atrás Una casilla Pero sin otro efecto El atacante Permanece en su lugar Correcto Muy bien Pues Lo tenemos claro Muy bien Pues venga Ya que tenemos aquí El temita Por cierto Subimos uno A la amenaza De abrir la puerta Importante detalle Y Tira la amenaza Empezamos el turno Un 6 Nada Y vamos a sacar De la bolsa Una flechita Vale Pues una blanca Pues va a actuar El enano El enano Va a ser llamada A la acción Y Para que actúe El bárbaro Justo después Y vamos a Gastarle Uno de energía Al enano Para activar Llamada a la acción Eso hará Que saquemos Un toque más De iniciativa A ver Este Vale Para el bárbaro Que irá a continuación Bien Y ahora Entramos Uno Dos Tres Y Estamos Está de espalda Le podríamos dar Una hostia Vinda Pero no Me voy a poner Me voy a colocar En defensiva Porque Bueno Si no Le vamos a meter Una galleta Vinda Al estar de espalda Ignora Su Termo Más 20 A A impactarle Muy bien Y vamos a darle Una Una ñoña Por la espalda A A logro este O sea Si voy con 71 Solo fallaría Con un 90 Le vamos El enano llega Con su Con su hacha De batalla Toma pedazo De Cuatro Crítico Te pego Le va a Le va a hundir Las mantecas Muy bien Me alegro Vamos a apuntarle Un 72 Al enano Vale Correctísimo Pues ni tan mal Vale Y vamos a hacer Hacer Vamos a hacer Tiro Dos a diez Nos quedamos con el más alto Más cinco Y tiene penetración de armadura Uno De acuerdo Vale Entonces es un dado de diez Más tres Ahí vamos Vale Un diez Un diez Y un dos Pues nos quedamos Obviamente No me voy a quedar el dos Me voy a quedar el diez Vale Pues diez más tres Trece de daño Voy a Voy a apuntar Voy a coger un davete Para la La herida Del Del pobre Ogro Berser Vale Excelente Me podría haber puesto en defensiva Pero bueno Ahora Tocará sufrir Va a actuar Nuestro Bárbaro Uno Dos Tres Cuatro También pierde la resistencia a golpe Estando la espalda Y pues le voy a enganchar Venga Vamos a darle Otro cariño Podría activar Feneci Pero Creo que no Ahí va Venga Un Cinco O sea Otro Criticazo Si señor Cariño A los ogros Bien Bien A ver Cojo Dos dados de doce A ver Y vamos a ver Nuestro bárbaro Hace Un dado de doce Más cuatro Con penetración de armadura Uno Eso significa Que Hace un dado de doce Más dos Porque tiene Dos de armadura natural Y uno de defensa Quitamos el uno Quitamos el dos Pues Un dado de doce Más dos Pues vamos al lío Vamos a ver Emoción Emoción Doce y uno Doce y uno Doce y uno Me quedó el doce Va a ser el doce Doce más dos Catorce Catorce y trece Veintisiete Estamos hablando De que Este ogro Está Tiene el estado De herido Y solo puede hacer Una única Acción Vale Y vamos a Ponerle otro De adt Veintisiete Muy bien Pues ya Ya han actuado Los El enano Que han entrado Ahí Bien Vamos a ver Podríamos entrar Con la mediana Y apuñalar No No estaría mal Pensado eso O disparar Con la Disparar Con la Con la pistola Bellesta nueva Que tenemos Que tampoco Está mal Dudas Dudas Venga Vamos a entrar Con la mediana Uno Dos No Uno Dos Tres Cuatro Me sitúa A la espalda De este troll Y Le pego Un ballestazo Que oye Ni tan mal Con nuestra Nueva ballesta Mágica Con esta Pistola Ballesta Mágica Vale Un uno Un uno O sea Llevo tres Críticos Seguidos Un uno Buah Alucinante Pues nada Hacer daño Esta vez A este A ver cuánto daño Le hago Es Un dado de ocho Más dos De acuerdo Y más uno Eh Si ya está Supongo que ya está Ah no Es más diez Al hd Vale Es más diez Al hd Es un dado Un dado de ocho Más dos Que se queda En un dado de ocho Menos uno Porque no tengo Penetración De armadura Vamos a coger Dos dados de ocho Y vamos a tirarlo A ver Queda ya Ahí vamos Dos siete Bueno pues Siete menos Eh Siete menos uno Se daño Pues bueno Pues se daño Estrenamos al Al troll De acuerdo Vamos Voy a buscarle Unos adetes Correcto Además le he puesto El Eh Ah Y le tengo que subir La habilidad Lo que yo no recuerdo Si se la subió Al bárbaro Habilidad de distancia Se da sesenta y ocho Sesenta y nueve Y aquí setenta y nueve Con la pistola ballesta Y creo que al bárbaro No se la subí Que sacó Un cuatro Me parece a mí Con la emoción del momento Creo que no se la subí A setenta y cuatro Después lo repasaré Si es incorrecto Lo bajaré Pero creo que no se la subí Y el bárbaro También se ha con su crítico Muy bien Excelente Joder Que alegría Que alboroto Muy bien Venga Excelente Eh Siguiente toque Vamos a ver Que sacamos Vale Pues Han actuado A todos los héroes Primer Excelente Bien Pues nuestra maga Desde aquí Tiene su línea De visión Eh Le va a pegar Un proyestil mágico Potenciado Y voy a gastar Uno de energía Para que sea Poder interior Que hace un dado de seis Más de daño El proyestil potenciado Vamos a gastar La energía De faina Aquí la ponemos en dos Y vamos a hacer La llamarada Tenemos 84 Menos 8 Son 76 Vamos a ver Y nos cuesta 10 Eh Nos cuesta 10 Nos cuesta 8 Pero al potenciar Lo vamos a potenciar Al máximo Y Y Y Y por cada potenciación Haremos Haremos más daño Y aparte Eh Tenemos La posibilidad De perturbación mayor De acuerdo Vamos a tirar Vale Un 5 Esto es Alucinante 4 Críticos Seguidos Señores La noche Los críticos Perfecto Eh Rellenamos el mana Al máximo Y además Eh Como el mana Eh Super Eh Superamos incluso La El mana Máximo O sea Eh Ganaríamos 8 de mana En este caso Vale Entonces nos Nos colocaríamos Si tenemos 105 Pues 113 113 El mana Vale Ya está 113 De mana Flipa Flipante Muy bien Eh El proyectil mágico Hará el daño máximo posible Que es Eh Un 8 Más 8 más 2 10 10 10 más 4 Puntos Porque lo hemos potenciado 10 y 4 14 Y como hemos utilizado Eh El poder interior Que nos da más un dado de 6 14 y 6 20 20 puntos De daño Aquí a esta criaturita 20 Pues se queda Temblando Temblando Y todavía voy a lanzar Otro proyectil mágico 20 Y 7 27 Ni tan mal Vamos a ponerle Otro Dade 27 Y vamos a subirnos Artes arcana A 80 Muy bien Eh Hay que ajustar también La armadura natural Que aunque la criatura También tiene derecho A sus 3 puntos De la armadura natural Con lo cual Vamos a De 27 A 24 Con un proyectil mágico Pues voy a lanzar Otra vez Otro proyectil mágico Contra el mismo Por cierto Está herido También Este señor Está herido Este troll Herido Y voy a lanzarle Otro proyectil mágico Eh También lo voy a potenciar Eh Con lo cual La perturbación Le voy a dar 4 Cada punto Cada punto Me cuesta 2 manas más Con lo cual Me costaría Eh 10 12 14 18 De mana Menos 2 Por agrativo 16 de mana Pero como tenemos Mana ahora mismo De sobra Sin piedad Vale Un 12 Esta vez no es crítico Hubiera estado bonito Hubiera sido un crítico Pero bueno Es correcto Vale Esta vez hacemos Un dado de 8 Eh Más 2 Que hace La llamarada Y más 4 De la potenciación Vale O sea Sería un dado De 8 Más 6 Vamos a ver El daño Vale 7 Más 6 13 13 Menos 3 10 De daño Correcto Vale 10 De daño Y entre la maga Y la mediana Se han pulido A un troll Berserker Sin que haya hecho Nada Fuera troll Berserker Ni herido Ni leche Es que he sacado Cuatro críticos O sea Espectacular Esta noche Tengo una flor En el culo Señores Muy bien Eh Voy a quitarme Hermana Y ahora va a actuar El ogro Porque ya Le queda Actuar al ogro No queda otra Voy a restarme Hermana Primero Muy bien Eh Vamos a Tirar Su comportamiento Por si puede Hacer un barrido Que es Una La habilidad Que le cuesta Una acción Eh Vamos a coger Su dado negro O Ataque normal No puede hacer Un ataque poderoso Porque está herido Ataque normal Si está herido Vale Muy bien Ataque poderoso Como está herido Pues ataque normal Vale Pues se va a girar Y como tenemos Dos objetivos Par al enano Impar Al bárbaro Par Al enano Pues bueno Le pegamos al enano Una guaya Ahí vamos Eh Con su mayal Es que Es que no van a poder actuar Vale Tendría alcance Bueno No importa Va a 50 Vale Ok Pues nada Va a 50 A ver si Pega Por lo menos Un 38 Bien 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 Impacta Eh Voy a intentar esquivar Con el enano Porque Prefiero no comerme ese daño Pero bueno Vamos a intentar El enano Vamos a ver Cuanto tenía en esquivar Nuestro enano Que no me lo sé De memoria Nuestro enano En esquivar Tenía 52 Ni tan más Eh Vale Tenemos un menos 15 A esquivar Así que Vamos a ver Cuál es la tirada Un 50 No esquivamos De acuerdo Y hemos gastado la esquiva Y ahora nos vamos a proceder Al daño Va a tirar Con su mayal 2 Eh 2 De 10 Más 4 Más 5 Vale Y creo que Y como está en fenexí Hace daño Y pega otro golpe Eh Vamos a tirar El daño Lo primero Y El impacto Ahí damos Muy bien Un 2 Y un 4 Eso significa Que Nos hace 2 y 4 Eh En el pecho Eh Hay que Sumarle la penetración De armadura Vamos a ver Tenemos que coger El daño Este Que es 4 4 Eh 4 Y 4 8 Y 4 Eh 12 12 En el pecho En el pecho Eh Tengo que ver La penetración Sí, sí Tiene penetración De armadura 1 O sea Que Tenemos 1 menos De armadura En el pecho Por ese golpe Tenemos La coraza De escama de dragón 12 11 Menos 7 4 De daño Muy bien Pues 4 De daño Para nuestro Boromir Y además 1 2 3 4 Nos quedamos En 20 De daño Vale Nos ha quitado Una bimba Y Eh Hace otro ataque ¿Por qué? Porque está en frenesí Y pierde Una de durabilidad Nuestra coraza Que bueno Ha parado Un golpe Bastante Imponente Ahora el siguiente ataque Va de 50 Un 66 Con lo cual Falla el segundo ataque Y hasta aquí Vamos a dejar el vídeo Eh Porque no tengo más memoria Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo Gracias.